Hola muy buenas tardes chicos soy Josef y estamos en Train Simulator 2021 y estamos en la ruta de inglesa de london Faversham Hickspeed y tenemos aquí la clase la clase 465 y vamos a hacer un cercanías y estamos esperando ya que nos hace encender el semáforo esa es la clase 465 es un coche de cercanías regional al mismo tiempo y aquí también tiene otro cuerpo atrás es un coche entero son varios coches y vamos a ver más mira se ha encendido ya el semáforo naranja metemos el reverso para adelante vamos a ir aquí mismo para coger pasajeros esa es la hoja de tarde tenemos menos de una mía y aquí tenemos el coger y coger y luego pararemos en la décima estación y tenemos 13 estaciones por pasar entonces ya vamos ya saliendo porque es aquí mismo como decía yo para para hacer la primera parada es un vehículo la 465 que se usa para hacer cercanías vamos a ver despacio porque es aquí mismo como ven es un día de lluvia y nieve y es un día de frío y es un día de mucho frío y me mola un poco estamos también en el invierno pues vamos a hacer ese servicio de invierno ese es el comportamiento el de pasajeros las cabinas de pasajeros son muy chulas y vamos a meternos dentro porque detrás del túnel y a la estación estamos en limpia porque aquí no hay hueve vamos a darle un poco en esta ruta circula también el xp 395 y esa ruta de london faris ham se acaba de lanzar al 3 y 2 se acaba de salir para el 3 y 2 yo la tengo aquí el 3 simuletra 2021 o sea que no no hace falta vamos freinando poco a poco aquí está el 395 entrando a la estación vamos acercando un poco meter el coche entero dentro de la estación haremos aquí y cargamos ya la siguiente estación detenerse el tren ya vale hasta ahora cargaremos y cerrar la calle para ver así podemos meternos por este hueco eso es aquí las puertas abiertas y está aquí el 395 ya casi vamos a cargar ya y salimos para la siguiente estación vale pues vamos ya para la siguiente estación vamos saltando los frenos y ese tipo como voy a ir pues acelera y frena con la misma palanca tenemos cerca una milla y medio a la siguiente estación tenemos cerca una milla y medio a la siguiente estación vamos a frenar un poco por aquí voy a frenar porque posible un poco vol justo ahora Gracias. Y luego dispone de levery también. Si a alguien le gusta, pues también hay un parque de levery. Probablemente aquí también las estaciones detrás del túnel. Vamos a quitar las limpias. No dispone de mucha luz de cabina. Ahora mismo está dada la luz. Si la quito, pues es así. No tiene mucha luz. Se parece también a las 166. Son de tipo Voyager todas. Se parecen así. Las 8 de abril. Se acutó en el que va a quedar. Se acupe. Se acupe. Gracias por ver el video. Estamos llegando ya a la tercera estación, día oscuro y día nieve, casi estamos en la estación Y ya no, 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 no. Esta es la estación de Galingham. Será un pueblo, sí, será un pueblo. Es guapo, casas bajas y... Vale, pues estamos casi cargando, vamos a salir ya para la siguiente parada. Tenemos dos millas, casi tres millas para la cuarta estación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Creo que son 375. Gracias. 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 Vamos frenando. Estamos ya en la estación. Deployando un poco. Deально solo smooth. Vamos un poco para atrás porque no nos abren las puertas. A ver, ahora. Tampoco, a ver qué ha pasado. Pues está... Vamos a ir un poco más para adelante, a ver. Vemos un poquitín más para adelante, a ver si nos abre y si no vamos a perder un tiempo valioso aquí. Se iría a pasar, no sé si es un bus o algo, pero se iría a pasar así y no... Tienes que situarlo donde ahora mismo, a donde le han indicado de que se abren las puertas. Y cuando la estación Landen es muy largo pues se iría a pasar. Tengo varias rutas que luego no hay manera de que abres las puertas, de que tienes que andar jugando, llevando el terren para adelante, para atrás, para adelante, para atrás hasta que encuentras el sitio adecuado para que el programa le ordena de que abre las puertas. Y al menos mal que ahora no hemos perdido mucho tiempo. Hemos llegado tarde, sí, claro. Vamos para... Tenemos el... Tres millas y medio también. A nuestra quinta estación. Tres millas. Tres millas. Tres millas y medio. Tres millas y medio también. Tres millas. y en el también como se llama el Madeleine Lee, que es difícil de que te sitúas el tren para que abra las puertas, algunas rutas tuve que dejarlas porque no hay manera, si no abres pues te marca fallo de estación entonces los dejaba hasta que a ver si se quitaba ese bux o no se que podría haber sido y y y y y ¡Gracias! 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 Vale, pues vamos ya frenando porque estamos ya llegando a nuestra estación Steinborn o si se lo he dicho bien Steinborn ¡Estamos frenando ya! ¡Estamos frenando ya! ¡Estamos frenando ya! ¡Estamos frenando ya! Espero que no nos pase el mismo problema que la anterior estación que cuando es el andén muy largo pues... ¡Estamos frenando ya! 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 Vale, que también es un poblecito guapo. Vamos a traer hasta el extremo de la estación. Esta guapa estación tiene pasarela. Vale, pues vamos ya para adentro porque estamos casi cargando. Ya está, ya vamos a soltar el semáforo verde y vamos a salir ya. Tres millas y pico, no sé si nos dará tiempo para recorrer todo, hacer todo el recorrido. Llegamos ya a 28 minutos de servicio y estamos ya para la sexta estación. Son 13, faltan 7. Entonces, espero que nos dé tiempo y a ver que algunas estaciones tienen hasta 3 millas. Ya viene el 395. No está mal ese tren, pero el recorrido suyo agobia un poco. Vamos a ir dentro de los túneles, bajo tierra. Y semejante tren grande hizo que ponía en Xpeed y que es alta velocidad, pero hace recorridos muy cortos. Hace recorridos de 4 millas, por mucho 6 millas. Y pensaba yo en principio que iba a ser tipo Bayer Corredor o que es más ruta más larga, pues eso se llamaba Bayer Corredor o Western Man Lean. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Y entonces no se hace recorrido corto y bajo tierra. Vamos frenando y... Se acaba de salir... Ahí vamos frenando... Vamos a parar... Soltamos otra vez y metemos el tren dentro... También ese andén es largo, a ver si no nos da problemas de... Vamos a meter todo el tren... Por si acaso y espero que no tendremos ese tipo de problema... Vale, frenamos... Está todo nuestro... Frenamos... Bueno... Es el otro extremo del tren... Vamos a ver... Ya está, hemos cargado... Soltamos... Cuatro millas... A la siguiente estación... お... Tick... Tick,inin... Tick... Tick. Tick. Tick, Resistance... Tick... Tick. Tick... Tick. Tick... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Gracias. Hasta la próxima entrega. Adiós.